Martes 5 de Marzo Martes 5 de Marzo Guerrero y Tundujia Putla celebra su gran cierre de carnaval primera manzana perla rica con un sensacional bailazo a partir de las 8 de la noche llega el monstruo de la costa el Grupo Trupo Tronador y a bailar mujeres al Grupo Tronador tocando sus más grandes éxitos alternando con un grupo sorpresa Martes 5 de Marzo a partir de las 8 de la noche en Guerrero y Tundujia cierre de carnaval primera manzana perla rica con el Grupo Tronador y un grupo sorpresa bailazo totalmente gratis que no te debes de perder más de 10 de la noche no te debes de perder un grupo sorpresa que no te debes de perder